Hola, hoy quiero enseñarte este lujoso y exclusivo Paint House de más de 6,500 pies cuadrados ubicado en el corazón de Downtown Miami. Disfrute de las mejores vistas de la bahía mientras experimenta una ciudad vibrante que tiene todo para ofrecerle. Contácteme y descubra un repertorio de posibilidades que llevarán su estilo de vida a otro nivel.